Hola, ¿qué tal mi gente bonita de las redes sociales? Les saluda su amigo de toda la vida, Tico Mendoza, en la red Xelacoti. Pues hoy es un gusto, una satisfacción, un honor contar con la presencia de un excelente y buen amigo, un joven oaxaqueño que pues bueno, es una nueva promesa dentro de la música. Y hoy vamos a platicar con él acerca de su nuevo material discográfico. Me refiero nada menos que a mi buen amigo Brian Vázquez. Brian, bienvenido, un honor tenerte aquí en tu casa. Muchas gracias, Tico. Para mí es un honor venir a visitarte y que nos recibas de esta manera. Así es, Brian. Sabemos que pues bueno, te gusta la música, interpretas todos los géneros, baladas, pop, rancheras. Y estás como el rey vida, todo lo que le tires lo conviertes en oro. Hermano, háblanos acerca de este nuevo material discográfico que se llama Salserísimo. Pues mira, Tico, Salserísimo es un disco que nace a raíz de esta pandemia. Quise probar algo diferente y me animé por la salsa. Porque tú sabes que es un género tropical, rico, ¿no? Que también guarda un poco la esencia del romanticismo dentro de las canciones. Y básicamente la mayoría de las canciones que yo escribo son románticas. Pero quise darle ese toque más alegre y me animé a hacer este disco Salserísimo. Salserísimo. Vemos que pues bueno, hay cover aquí. ¿Qué es lo que ofrece este disco? ¿Cuál es el plato fuerte de Salserísimo? Mira, el plato fuerte de Salserísimo son las seis canciones inéditas que son de un servidor. Son cuatro salsas y dos boleros que yo escribí, que incluí en el disco. Al igual, soy muy fan de cómo escribe Jorge Luis Piloto. Jorge Luis Piloto es un autor cubano que es el que compuso la canción de Yo No Sé Mañana, la de Fabricando Fantasías, que han hecho éxitos algunos otros intérpretes. Y bueno, quise anexarlas precisamente en este álbum. Y pues la verdad, son diez temas los que tenemos aquí. Así es. El cantante, Dile, Quiero Verte Una Vez Más, Un Montón de Estrellas, Despertar, Mi Linda Morenita, que hace rato la estuvimos escuchando allá atrás de cámara preciosa, que es una inspiración tuya. Así es. Fabricando Fantasías, Qué Difícil, Una Noche Más. Y Yo No Sé Mañana, desde luego. Claro, así es. Así es, hermano. Y pues bueno, lo acabas ya de lanzar ahorita. ¿Cómo está respondiendo el público? Bastante bien. Yo estoy muy contento. El disco se subió el 25 de diciembre. Y al día de hoy lleva más de dos mil descargas. Para mí, que voy iniciando, es una buena cifra. Estoy empezando con el pie derecho, con la bendición de Dios. Bendito Dios. Y bueno, vamos a seguir haciéndole promoción a este disco, que la verdad vale la pena. Así es. ¿Dónde lo puede encontrar nuestro público? ¿Dónde lo podemos descargar? En todas las plataformas digitales. Absolutamente en todas. En Spotify, en YouTube, en Deezer, en Amazon Music, en iTunes, en Apple Music. En todas. Está completamente gratis. Ella, Mayella, para que conozcan un poco más de Brian Vázquez, orgullosamente oaxaqueño, orgullosamente de Putla, de Guerrero, Oaxaca, donde tuve la oportunidad de conocerlo. Y la verdad, yo me siento muy contento, muy satisfecho de ser tu amigo. Y sobre todo, muy orgulloso de tener a un artistazo como lo eres tú, hermano. Un joven talento. Y la verdad que es una satisfacción muy, muy grande para mí. Hermanito lindo. Salferísimo. Y hace rato estábamos platicando, ahí atrás de cámara, que anteriormente te dedicaba, interpretabas lo que es el bolero. Así es. Así es. Antes me he inclinado más por la música romántica. Romántica. Trova, bohemia. Pero me quise salir un poquito de mi zona de confort y venir a experimentar esto de la salsa. Que la verdad, a mí como cantante y como autor, me fascina. Me fascina cantarla porque me siento alegre al momento de interpretarla. Yo creo que eso cuenta mucho para poder conectar con la gente. Y la verdad, hermano, te estuve escuchando. Tienes buena mano para la pluma, un corazón para inspirarte. ¿En qué te inspiras? Hay muchas cosas. A mí me inspira mucho la mujer, el amor, el desamor, mis tradiciones, mi cultura, los amigos, la vida. Yo creo que muchas veces nos fijamos en las cosas negativas de la vida. Cuando estamos rodeados de cosas bastante hermosas y debemos de darle gracias a Dios, ¿no? De esa bendición que tenemos. Me inspira mucho la vida, Tico. Me inspira mucho mi gente. Así es. Pues la vida es un regalo de Dios, tu gente, tus costumbres, tus tradiciones. Y la verdad que quien se siente orgulloso de eso, pues bueno, es ser agradecido, como tú lo dices, con la vida. Putla y Guerrero, Oaxaca, con muchas costumbres, tradiciones. Una gente alegre. Sí. Gente humilde, gente sencilla, gente de trabajo, gente de bien. Y gente de tener buenos y excelentes artistas, como es mi amigo Brian Vázquez, a quien recomiendo amplia y llanamente para que sigan su trayectoria. Va iniciando, va con el pie derecho, trae cosas buenas, sobre todo ahorita en momentos de pandemia, de tristeza, de soledad, de aislamiento. Así es que descargue su disco, escúchelo, relájese y quédese en casa. Brian, un honor, un placer, hermano, haberte tenido aquí con nosotros. Y la verdad, muy orgulloso, pero sobre todo muy agradecido de ser tu amigo. Al contrario, Tico, muchas gracias por recibirme y muchas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Aprovecho para que me sigan en mis redes sociales, que me pueden encontrar como Brian Vázquez Oficial. Y también aquí a mi amigo Tico Mendoza. Por favor, síganlo, el mejor comediante para mí que ha parido esta tierra, esta región. ¿Algún número telefónico donde te puedan contratar, hermano? Sí, el 951-460-2772. Ahí está, para que amenice sus fiestas, las despedidas de solteros, que 15 años, que bodas, que si se vuela suegra, márquenle a Brian y baile alegra con una excelente salsa, que ya se vuela suegra, bendito Dios. Ella, Mayella, desde este hermoso lugar, acompañado de un excelente y buen amigo Brian Vázquez, yo soy Tico Mendoza y se le quiere mucho.